Ya se abrió el club de mar, suena en el fallo esta canción de una estrellita castro inmortal. Y además quisiera yo retirar un homenaje también a este bien, su hermano mayor. Tú puedes hartarme de buen amor cuando tú vengas, niña, mi club, porque el amor no engorda, que la que engorda eres tú. Siento en mi alma una emoción, siento la copla porque soy español, y siento taza de placa catá. Y siento, 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 siento un salvador. El pedazo de pasacalle, Dios mío. Fíjense ustedes, este señor de aquí lo recuerdan del año pasado de Cádiz City, ¿verdad? El cambiazo que ha pegado de un pistolero matón a un coplero empedernido. Hay muchos movimientos, intercambios de componentes entre las actuaciones carnavales caja titana. Con ese caracolillo, este tipo inspirado en Tomás de Antequera, Miguel de Molina. Oye, ¿te has dado cuenta que hay algunos que son calvos y el caracolillo se lo han tenido que pegar con celo? O pintárselo. Cualquier cosa es buena por ajustarse al tipo lo más posible. Vamos a escuchar el primero de los pasodobles. Ese es Sánchez Reyes. Ahora ya la ciencia está consiguiendo que juntando células diferentes me salgan bichos disparadaos. Un laboratorio ha juntado células de un atún muy grande y una cebolla y ya el atún sale encebollado. Yo no me sorprendo, besos adelanto, porque sé de una que desde chica se le notó. Conozco el origen de ros y de palma, seguro, seguro que son dos células de un mojo. Mano, los chaves van a cruzar loco Michael Jordan y va a salir un niño negrito con la cabeza así de gorda. A la veneno ya le sacaron el ADM para meterse el intravenoso al padre a Pelé. La pantoja también la han querido cruzar con María del Monte. Va a tener una niña con cara muy linda y la voz de un hombre. Y con quien cruzarán a don Jordi Puyol, eso nadie lo sabe. Yo cruzaba al gallo en la vía del tren y que no corriera el ADM. Primer pasodoble del club de fans de Cerita Castro, de José Manuel Sánchez Reyes y Paco Abijón Ramos, el Carapalo. Dedicado a los cruces genéticos entre artistas, políticos. Definitivamente a los personajes famosos de la sociedad española y ese pasacalle tan altipo nos recuerda mucho al papel que hizo Manolo Banderas en la película Las cosas del querer. En la segunda, Chirigota, otra modalidad matriz en el Carnaval de Cádiz que participa en esta final de 1998. Les estamos ofreciendo en directo desde el Gran Teatro Falla a través del Canal Sur Televisión, también para Telemadrid y para el resto del mundo vía satélite. Nos hemos enterado que nuestra alcaldesa ha solicitado que se haga en Cádiz una Olimpiada en el 2010. Hockey sobre hierba lo harán en la viña porque hay un macarra que lo organiza pero la hierba la pone él. Luchador de sumo, tenemos armazas, pero ya la ha dicho al responsable del comité. De sol y vijita, de obar de peñita, dejarse de sumo que el sumo tiene muchas ideas. Hay un deporte donde mi primo está lanzado, el lanzador pero de martillo, en eso siempre ha destacado. Y el que está flojo, que estoy seguro que se presenta, y él se es capaz de lanzar martillo. Y hasta la caja las herramientas. Una prueba mortal de gran dificultad, lanzamiento de peso. Los atletas tendrán que lanzar al pepón, y para la mujer hay deportes también, que son un alucine. Y se va a presentar al pepón, y se va a presentar al pepón, y se va a presentar al pepón. Y mira que siempre se han quedado los autores de lo difícil que es hacer rimar con el nombre de la alcaldesa, con Teófilo Martínez. Ahí tienen ustedes, genio y figura con la sepultura, echándole arte. Y la celebración de unas olimpiadas en Cádiz en el 2010. Oye, saludos a todos los que nos estén siguiendo desde Hamburgo. A las peñas carnavalescas de Tángel, de Argel. Saludos a las hamburguesas. También. Y a los bocadillos de jamón. Y a los fritos variados. Que es lo que yo me comería ahora mismo, un frito variado. Las peñas carnavalescas de Huecillo, que también están siguiendo muy de cerca el desarrollo de este certamen. Qué de aficionados hay en ese pueblo. A partir de ahora, ya que el carnaval llega al resto de España, y lo ven también en otros puntos del planeta, se vayan habiendo más peñas carnavalescas allí entre los mares. Para que canten muchos cumpleses. Muchos cumplesitos. Gente que venga cantando ascioso. Como estos que van a cantar ahora los miembros de este particular club de fans de Sergita Casta. ¡Viva la copla! ¡Me tiro en un cenicero! Conozco a Natal Antonia, que se le ha muerto el marido. ¡Ajá y viví, 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 viví. Ella estaba deseando, porque tiene hasta un querido. ¡Ajá y viví, 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 viví! Antes de morirse, él puso en su testamento. Ella en la caleta, toda mi ceniza cuando haya muerto. Ella estaba loca, porque de Pepe se había librado. ¡Ay, que quede a pichas y que te pongan todos los pescados! ¡Ajá y viví, 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 viví. Y para celebrarlo con su querido, entró en un bar. ¡Acomé pescaditos ahora que Pepe estaba en la gloria! Y al abrir una caballa, salió el marido. ¡¿Qué pasa, Antonia?! Yo me hice fan de Estrellita Castro, y no de Antonio Molina. Porque da calor frío ver a ese tío coger el pico, la barrena, el martillo y el cincel. Y sin ser un flojo por mi mare, yo no bajo a la mina. ¡Listo! 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 ¡Mi carro! ¡Mi carro! Mi carro me lo robaron. A Manolo se lo robaron, y a mi prima se lo cambiaron. Ahora va a ir al colegio, resulta que los pibitos, ¡ajá y viví, 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 viví. No cargan con las mochilas, las llevan en un carrito, ¡ajá y viví, 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 viví. En casa mi prima, ayer se formó una bronca, a las ocho y media cuando salió para hacer la compra. Cuando se dio cuenta se había llevado el otro carrito, con todos los libros y los cuadernos de su Juanito. Evidentemente también su niño se confundió. Con el carro la compra, la criatura llegó a la escuela, tuvo que hacer la cuenta en una robada de mortadela. Yo me hice fan de Estrellita Castro, y no de Antonio Molina, porque da calor frío ver a ese tío coger el pico, la barrena, el martillo y el cincel. Y sin ser un flojo por mi madre, yo no bajo a la vida. Bueno, 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 magníficos los dos cumpleaños del club de fans de Estrellita Castro, de José Manuel Sánchez Reyes y Francisco Abejón Ramos Carapalo. Hay que tener cuidado, porque eso de tirar las cenizas al mar puede traer sorpresas. Y el segundo cumpleaños ha sido esa confusión entre el carro de la compra y el carro de los libros. Oye, la verdad es que escuchar alguna jopla de siempre deja lo frío, ¿eh? Nos dan ganas de trabajar mucho, ¿verdad, Iri? Sí, es cierto, sobre todo ahora en Carnaval eso del martillo, el cincel. No, no, no. Bueno, eso ni el carnaval. No, 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 ni la parte. Para las no hubiera que cogerlo nunca. Ahí los tienen ustedes, con todo el arte del mundo, estos chirigoteros que nos han traído Carapalo y Sánchez Reyes, brindando a sus parientes, Doña Estrellita y Don Fidel, brindando, señor, va por allá. Bueno, quiero comentarles a ustedes que estos chirigoteros no van a saber, bueno, a lo mejor lo irán en carretera, lo irán por la radio, pero no se pueden quedar aquí en Cádiz hasta el final de la final. No. Porque van mañana a participar en una grabación de un programa de televisión en Madrid. Han sido llamados en la tarde de hoy, de aquí a la tele, a Madrid, para participar en la grabación de un programa de televisión nacional. Han tenido que pedir permiso en sus trabajos, algunos de ellos, y vamos a mandar un saludo aquí a todos los jefes de chirigoteros, porque los jefes de los chirigoteros y de los completos tienen que aguantar lo suyo. Es verdad, se merecen un homenaje. Un homenaje y de camino se les pelotea lo adecuado para que les den todavía más permiso. Es el papurri. Ole con ole con ole, y por que no diga ole, que se le caigan lo alto, cuatro muebles de priole. Ole, ya no se me caen los muebles. No ha dejado de herencia a mi padre, además de la luna y el sol, una bata cuajada de lunares y un venazo con un camión. Todas las papas de Manolo Caracol, siete pisagras del baúl de la Piqué, cuatro piojos de la niña de los peines, y esos notones del sol de la de Jerez. ¡Apoyado en la arena, la playa Victoria! ¡Miraba en gobao a un gallo cantando! ¡Fanta naranja, suelde naranja, suelde limón, suelde naranja, suelde limón, la Coca-Cola, la Coca-Cola! ¡Ay, que de ese hombre que tiene de todo! Se me antoja un fanta y voy a comprarlo El nota que se ha hartao de cantar me dice así Lo siento, bichita mía, solo me queda Nesdí, Nesdí, Nesdí Arca Me di un amigo mío como viejo de América Lo que sentí contemplando la reja de par en par En el camino soñaba la reja poder saltar Y yo le dije a mi amigo, llévame un año contigo Que quiero ver las personas, quisiera saltar la reja Pa' ver a la placa paloma Y mi amigo me contesta que coño blanca paloma Si la reja que salté era la de Gibraltar Pa' comprar queso de bola Churrera A ti te llaman churrera Porque te salen de masa cuando mueve tu cadera Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar Que parece que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene un aire de verdad Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Para grabar tu nombre María José González Pérez Gutiérrez Castañeda Y como la moneda, el dedo duro, el dedo duro, con tu vinicia, el dedo al culo, el dedo al culo. Se encontraron dos marías, y hablando de sus chiquillos, una otra le decía, ¡Colillo, colillo! Dios tiene, tiene mi niño un colillo, en la mesita de noche, ¡Ay, qué pena, qué marquillo! Él dice que es que los ojos me duelen al estudiar, pero la verdad del cuento es que se fuma unos porros, ¿Qué pa' qué le voy a contar? En los carteles hay una frase que no la quiero mirar, se necesita el bañil, el calofrío me da. La gente dice, ¡Viva los hombres cuando los ven trabajar! ¡Prefiero ser maricón, pa' que nos vamos a engañar! ¡Sobrino, cántame por soleare! ¡Déjate de tanto pop, que está atordia igual! ¡Con el pop, dale, que dale! ¡Si tú llegas a tu casa con la barriguita suelta, el menudo te ha sentado fatal, y te sientas en el bate con la cara descompuesta, deseando de echar la mortera. ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! Él levanta relajado y mirando el resultado, te da cuenta lo polido que estás. Ha subido un clobre, brilla, coge, picha las ovillas, que la mierda se ha quedado pegada. ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! Pero sale de repente y te cuela de repente, en tu cuarto va a poderte cambiar, y te encuentra tu parienta y un gajón número 80, en una postura poco normal. ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! ¡Mueve tu cuncú! ¡Mírame el coco! Hace poco me fui a una corrida, aunque lo coro a mí no me disloca, y le voy a decir en copaida, yo prefiero mejor las vagas locas. Madrid, plaza de la venta, feria de San Isidro Labrador, poco morbetón, sale el toro, visto como Rafael, negro con desconchaos blancos, 578 kilos, Isaac, los nombrecitos que le ponen los padres a los toros. Llega la suerte de vara, y le grito al picao, ¡que gordo te veo, Fernando! No había hasta gordo pichorri, si me llevo torre a picando, y es que ya los toros, están muy modernos, no son lo que eran, no tienen ni cuernos. Hace poco un torito, por mi madre de mi alma, le cortaron la oreja, y tenía puesto dos gualmas. ¡Ole, torito! ¡Ay, torito guapo! ¡Lleva botines! ¡Porque le aprieta los zapatos! ¡Esto se acabó! ¡Nos marchamos ya! ¡No preguntes más! ¡Que por qué esto se acaba! ¡No preguntes más! ¡No te metas en nada! ¡Que te cuides tan por hoy ha terminado! ¡Si tú quieres contratarme, mi teléfono es el 20-19-82! ¡Pero uno y media me pilla entre las cuatro y las seis, que yo soy muerto y no! ¡A ver mi familia por dónde está! ¡Que me digan, ¡No te metas en nada! ¡No te metas en nada! ¡Gracias!